Bueno señores, este video quiero hacerlo porque pues hoy es un día triste aquí en Kansas City El clima está lluvioso debido a que va a pasar o acontecer algo que pues Es muy difícil de aceptarlo pero pues ni modo Cuando uno quiere hacer cambios en la vida pues tiene que hacerlo por completo Y esta vez ha tocado sacrificar algo que sacrificó Sansón Algo que si Aquaman se lo quitara dejara de ser Aquaman Y ahora le ha tocado el turno al Cuchi Y esta mañana nos dirigimos a quitarnos el pelo Hoy se va este greñero señores porque ya es tiempo de cambiar Miren como 3 o 4 años ya con este pelo señores Así que Aquaman en estilo Cuchi hoy se va Hoy se le van los poderes a este hombre Desde hoy queda débil 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 pero ni modo Si toca señores así que si quieren ver el antes y el después Les invito a ver mi video completo ¡Saluditos pues! ¡Ay! 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 Esto es duro señores! Esto es duro quitarse los poderes a uno porque Pero ni modo Aquí ya viene el frío Ya sé hablar con morro y con este mechernolazo Pero si me van a llorar Y no creo que lo voy a botar Lo voy a guardar y voy a ver si lo puedo donar para niños con cáncer y todo Pero... ¡Está perro señores! ¡Está perro! ¡Que tú me regalaste! ¡Que tú me regalaste! ¡Que bueno señores! ¡Que bueno señores! ¡La hora se ha llegado! ¡Llegó la hora de que Aquaman pierda los poderes! ¡O gran son! Ni modo llegamos aquí a la peluquería Le voy a quitar uno de los mejores peluqueros de Kansas City Nomás que no quiere salir en el video Así que no lo van a poder ver Pero pues... Adiós a mis colochitos ¡Valieron! ¡Chiches de gallo! ¡Fuego! ¿Si? Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos ¡Bueno señores! ¡No hay vuelto en braza! ¡Aquí este muchacho va a quedar como nuevo! ¡Nuevo! ¡Llegó el día! Que Sansón perdiera sus poderes Y que... ¡Aquaman! ¡Ya no sea Aquaman! ¡Nazareno! ¡Tú y el Nazareno! ¡Miren señores! ¡Lo único que quedó de pelo! ¡Aquí guardé un recordito! ¡Aquí guardé un recordito! ¡Para guiindarlo aquí en el reprovisor! ¡Ve! ¡Esto! ¡Porque no tengo trapito para sacudir el carro! ¡Con esto lo voy a sacudir! ¡Bien al suave! ¡Jejeje! ¡Bueno señores! ¡Y así quedamos! ¡No! ¡Bárbaro! 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 ¡Pero! ¡Algo dijo ahí! ¡Ya! ¡Aquí estamos ese gruñero! ¡Así que un poquito más! ¡Más limpiecito! ¡Ahí ustedes! ¡Den su opinión! ¡Si están mejor los colochitos! ¡O están mejor así! ¡Pero pues! ¡No lo hago por si me miro mejor! ¡Más guapo o algo! ¡Sino que simplemente por cambiar de look! ¡No me gusta hacer el mismo de siempre! ¡Me gusta hacer versátil! ¡De repente colocho! ¡De repente pelón! ¡Como sea! ¡Así soy yo el que me conoce! ¡Sabe como soy! ¡Saludcitos! ¡Espero les guste el video! ¡Chao, chao!